Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Irma Flores y les doy las bienvenidas, mis reinas hermosas, por ver este video. Aparte de este video tutorial que les traigo, les voy a traer un próximo video tutorial que es esta blusa que llevo puesta. Esta blusa está trabajado a brochete. Luego de este video tutorial les voy a presentar la blusa, así que estén pendientes del canal. Quiero agradecer a todas las personas que le han dado me gusta a mi página porque tengo mi página El Arte en Tus Manos. Abajito en la caja de descripción yo dejo el link para que ustedes puedan encontrar mi página y puedan encontrar mi otro canal que es Aprendiendo a Tejer con Irma Flores. Suscríbanse a este canal porque los videos son completamente gratis, compartan los videos, no se olviden. Y para este video tutorial les traigo un bolso muy hermoso, me gustó. ¿Cómo quedó este bolso? Se los voy a mostrar para las personas que siempre me piden bolso porque ya saben que en el canal lo que más me piden son carteras, a que ustedes no lo crean. Y les traigo este precioso bolso. Este bolso está hecho con puras varetas, muy fácil de realizar. Yo creo que cualquier persona podría hacerla, inclusive las personas que recién quieren aprender a tejer. Está hecho de retazos de hilos. Este es el hilito colita de rata, ¿ya? Pero ustedes pueden trabajarlo con cualquier otro material que sea consistente porque ya saben que las lanas siempre van a ceder. Inclusive este hilo también cede. Entonces hay que tratar de tejer, si van a usar lana, hay que tratar de tejer con un brochet un número menos, más pequeño, para que les quede más apretado el tejido. Si les gustó este precioso bolso, mis amigas, vamos a ver el paso a paso rápidamente. Ahora les voy a enseñar a realizar un bolso, una cartera grande, espaciosa, pero muy básica. Básica porque lleva el punto vareta. Y lo bueno de este bolso que vamos a aprender en este tutorial es que lleva sobrantes de materiales que nosotros tenemos, porque yo sé que siempre nos va a sobrar hilos y lanas por ahí. Entonces yo tengo muchos restantes, así. Todos los restantes de los hilos o lanas que ustedes puedan tener vamos a utilizar. Si no tienen este hilo que es el colita de rata que yo uso para las carteras, pueden utilizar lana. Todos, todos los hilitos van a recolectar, pero va a haber un color principal que va a ser el color blanco, que por este lado tengo yo, tengo mi hilo en color blanco. Entonces este en el color blanco, que va a ser el color que vamos a utilizar como color principal, si tenemos que tener unos aproximadamente 50 gramos de este hilo. Los otros hilos de colores sí pueden ser hilos que solamente van a ir en una hilera. No es necesario que se repitan los colores, todos los materiales que ustedes tengan. Pero vamos a empezar con una cadena muy larga y con este crochet que estoy utilizando, que es el crochet número 5 de acero, pero tiene el manguito de goma. Y voy a empezar con una cadenita de 130. Vamos y ponemos cadena, lazada, jalamos, lazada, jalamos, lazada y jalamos. Esta es la cadenita, para todas las que recién están empezando, jalamos, lazada y jalamos. Tenemos que tener 130 cadenas, que ya las tengo listas. Ya tengo listas las 130 cadenas. 130 cadenas y vamos ahora, lazada, retrocedemos. Tenemos tres hoyitos, plantamos y vamos a poner el punto vareta. Jalamos, tengo tres hebras, paso por estas dos hebras, quedándome con dos y paso por estas dos. Y ahí tenemos el punto vareta. Nuevamente voy a repetir, lazada en el crochet. Vamos al siguiente punto, al siguiente hoyito, planto el crochet, jalo mi lana. Tengo que tener tres hebras en el crochet y voy a pasar por estas dos, quedándome con dos y paso por estas dos. Última. Y ahí está nuestra vareta. Y también en el canal hay un video especial de cómo hacer las varetas, pero igual les enseño en este video porque es muy fácil. Simplemente lazada, vamos al siguiente hoyito, al siguiente punto, plantamos, jalamos la hebra. Tenemos tres hileras ahí, pasamos por estas dos hebras y por estas dos. Y ahí está la vareta. Y lo mismo vamos a tener que repetir por todo lo largo de esta cadena hasta completarla. Puras varetas. Bien. Es listo ya todas las varetas a lo largo de esta cadena. Voy a cortar. Aseguro. Todo va a ser trabajado con el punto vareta. Ahora. Ahí está. Ahora tengo amarrado mi hilo en color plomo. Tengo amarrado mi hilo en color plomo y voy a hacer lo mismo. Voy a levantar tres cadenas. Estas tres cadenas quiere decir que es una vareta. Ahora lazada, paso al siguiente hoyito y planto y pongo mi vareta. Lazada, en el siguiente hoyito y planto, jalo y pongo mi vareta. Lazada, me voy al siguiente hoyito, jalo esta hebra, tengo dos, paso por estas dos. Y de esta manera voy a seguir completando por todo lo largo puras varetas. Lo único diferente es que tomamos otro color de hilo, nada más, pero son puras varetas. Tengo esta fila con el hilo color plomo. He cogido este color rosado y ahora voy a poner una fila de lo mismo, igual de varetas. Todas las filas van a ser iguales. Voy a poner tres cadenas. Estas tres cadenas es una vareta, un punto. Luego paso al siguiente punto, pongo una vareta lazada, me paso al siguiente punto, pongo una vareta. Lazada al siguiente hoyito, jalo y pongo mi vareta. Y lo mismo haré en toda esta fila hasta completar. Luego que termine esta fila, voy a coger el hilo en color naranja, amarro y hago lo mismo. Voy a ir colocando filas de vareta. Y así voy a ir utilizando todos los colores de hilo que yo tenga o me sobre. Por acá tengo en este color y así. Vamos a ir repitiendo los colores. Entonces, yo voy a seguir tejiendo ya sin grabar. Luego les digo la cantidad que puse de filas de vareta. Las filas que puse tiene que ser aproximadamente, no sé, voy a tejer. Luego ya les muestro. Tiene que ser buena cantidad. Eso sí, vamos a ir repitiendo los colores nuevamente. Una vez que acabemos con toda la cantidad de colores que tenemos, repetimos desde el principio, desde el primer color. Esta pieza más avanzada y es una pieza de colores con hilos sobrantes. He puesto mi hilo, colita de rata, los sobrantes y solamente he puesto varetas. Y he ido intercalando los colores, nada más. En total tengo 32 filas hacia arriba que puse de puras varetas. Aquí se ve de esta manera. Es una pieza grande. Y ahora lo que hacemos es, doblamos así de esta manera. Voy a doblar y voy a cerrar, voy a cerrar con hilo, con hilo blanco. Voy a cerrar con hilo blanco y voy a empezar por este lado, desde abajo. Por este lado voy a empezar a cerrar con puntos bajos. Todos los hilos sobrantes, todos estos hilos vamos a ir quemando con un encendedor si es que utilizamos este hilo. Y voy a cerrar con hilo blanco y voy a poner puntos bajos para ir cerrando. Vamos a ir cerrando con puntos bajos hasta llegar hacia este extremo. Entonces cogemos un hilo, tanto de este lado como del otro lado y ponemos nuestro punto bajo. Aquí terminé de cerrar este lado, ahí pueden apreciar que terminé este lado de cerrar. Y ahora voy a cerrar este lado y amarré mi hilo blanco por este lado igual que lo hice con el otro. Y voy a cerrar de la misma manera hasta llegar hasta este punto. Con puros puntos bajos voy a cerrar. Entonces con puros puntos bajos voy a empezar a cerrar. Así de esta manera. De esta manera voy a cerrar. Ya terminé de cerrar. Entonces ya tenemos los dos lados cerrados. Estoy por este lado, todavía tengo mi rochette y el hilo. Y ahora vamos a dar una vuelta por todo el contorno, como ya está cerrado los dos lados. Una vuelta por todo el contorno de puros puntos bajos. Luego ya voy a quemar estos hilos sobrantes. Entonces me quedé por este lado. Voy a empezar con este lado primeramente. Luego voy a ir por detrás, pero con puntos bajos. Dos puntos bajos por cada hoyito. Dos puntos bajos por cada hoyito. Me paso al siguiente hoyito y coloco dos puntos bajos. Me paso al siguiente y coloco dos puntos bajos. Dos puntos bajos. Me paso al siguiente hoyito y hago lo mismo. Y lo mismo voy a hacer por todo el contorno. Termino este lado, voy girando, voy volteando y hago lo mismo hacia el otro lado. Puros puntos bajos. Termino de dar una vuelta por todo el contorno de puntos bajos. Por los dos lados, ahí está. Por toda la vuelta he ido dando puntos bajos. Ahora voy a hacer una vuelta de abanicos. Voy a hacer una vuelta de abanicos. Me quedé por este lado. Entonces voy a caminar a este hoyito y voy a poner tres varetas. Voy a poner tres varetas y luego hago el abanico. El abanico lo vamos a hacer de seis, tres varetas para cada lado separado por tres cadenas. Dos, tres cadenas y nuevamente las tres varetas que me faltan. Primer abanico. Ahí está mi primer abanico. Ahora voy a poner una cadena y voy a contar uno, dos, tres. Ahí en el tercer obito planto y pongo mi punto bajo. Una cadena nuevamente lazada y cuento uno, dos, tres. Planto y pongo nuevamente mi abanico. Vamos a poner tres varetas primeramente. Tres cadenas de separación. Lazada y nuevamente las tres varetas. Ahí tenemos el abanico. Ahora nuevamente uno, dos cadenas. Perdón, una sola cadenita. Una cadena y ahora uno, dos, tres. Planto, pongo mi punto bajo. Una cadena nuevamente. Lazada y hago lo mismo. Uno, dos, tres hoyitos. Planto y voy a tener que poner nuevamente mi abanico. Y lo mismo vamos a ir repitiendo. Lo mismo vamos a repetir por todo este contorno. Por todo el contorno. Lo mismo que hago de este lado de la cartera, lo voy a hacer hacia el otro lado. Hacia el otro lado igual. Vamos a ir repitiendo. Ya. Va a quedar muy bonito este bolso. A pesar que es de colores, pero va a quedar bonito. Y bueno, de paso utilizamos los sobrantes de nuestros hilos. Lo pueden trabajar con lana o con cualquier otro material. Voy a seguir colocando mis abanicos. Voy a poner los abanicos por todo el contorno. Ya. Por los dos lados. Está el abanico. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo que trabajo en este lado, lo voy a trabajar hacia el otro lado. Ya. Vamos a ir dando vuelta también. Tengo mi hilo por este lado. Y ahora, en cada vareta echada, siguiendo la línea. Una sola línea. Lazada. Vamos a tomar una vareta echada y vamos a poner dos varetas. Uno y dos varetas. Lazada. Me paso a la siguiente vareta echada y hago lo mismo. Y lo mismo voy a hacer por toda esta fila. Y también voy a hacer lo mismo en la parte de atrás. Ya. En la parte de atrás voy a hacer lo mismo. Dos varetas por cada vareta echada. Y voy a ir contorneando y dando la vuelta. Terminé toda esta fila y he ido contorneando. He pasado hacia atrás y he hecho lo mismo. Puras varetas. Ya. Y. Ahí está. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado. Esta vuelta de puras varetas. Y ahora voy a poner abanicos al igual que puse en la parte de arriba. Los mismos puntos. Entonces voy a poner tres cadenas que es una vareta. Y comienzo a hacer los abanicos. Lo mismo que hago en este lado lo hago hacia el otro lado. Vamos a ir dando la vuelta haciendo los abanicos. Ahí tenemos tres varetas separado de tres cadenas. Lazada y nuevamente en el mismo lugar vamos a poner las tres varetas restantes. Si ustedes desean este bolso lo pueden hacer de un solo color. Ya. Pueden hacerlo de un solo color. Un color oscuro para que el blanco pueda resaltar. En este caso yo he optado por utilizar los hilos sobrantes. Después de este abanico vamos a poner una cadena. Contamos uno, dos, tres hoyitos. Plantamos, ponemos nuestro punto bajo. Nuevamente una cadena. Lazada y nuevamente contamos. Uno, dos, tres hoyitos. Plantamos y nuevamente ponemos nuestro abanico. Nuestro abanico. Tres cadenas de separación. Después de las tres varetas y nuevamente las tres varetas restantes. Y ahora una cadena nuevamente. Contamos uno, dos, tres. Plantamos y ponemos punto bajo. Y vamos a ir repitiendo lo mismo por todo el contorno. Todo el contorno. Hasta cerrar la vuelta. Muestro ya trabajado los abanicos y se nos ve de esta manera. Los abanicos que están en la parte de arriba y estos abanicos. Quedado todo el contorno por los dos lados. Por los dos lados. Ahí está. Por los dos lados. Tenemos lo mismo. He cerrado la vuelta con un punto deslizado y así me quedó. Así me quedó. Ahora lo que vamos a hacer es hacer estas flores. Estas flores y al medio tenemos cada color que hemos puesto en estas filas de varetas. Cada color. Ya. Entonces con estas flores voy a decorar así de esta manera. Tenemos de todos los colores. Voy a decorar con cinco flores. Y esta flor se hace de la siguiente manera. Vamos. Cogemos el color del medio que puede ser cualquiera de los colores que hemos puesto. Y vamos a poner cuatro cadenas. Vamos a poner cuatro cadenas. Cuatro cadenas. Hacemos un círculo. Cerramos con un punto deslizado. Pongo una cadena. Y dentro del círculo voy a colocar ahora doce puntos bajos. Doce puntos bajos. Colocamos así de esta manera. En el mismo hoyito. Doce puntos bajos. Cuando tengamos los doce puntos bajos que ya tengo listo. A ver. Por aquí está. Ahí está. Doce puntos bajos por todo el contorno. Vamos y vamos a hacer lo siguiente. Ahora voy a coger mi hilo en color blanco. Me voy a hacer lo siguiente. Me voy a uno de los hoyitos. Vamos a trabajar con seis pétalos. Voy a amarrar. Voy a amarrar. Voy a amarrar. Y luego voy a levantar tres cadenas. Estas tres cadenas. es un. A ver. Tres cadenas. Uno. Dos. Tres cadenas. Que es una vareta. En este hoyito vamos a poner cinco varetas. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Y cinco. Cinco. Cinco varetas y un punto bajo. En el mismo hoyito trabajo un punto bajo. Ahora me paso al siguiente hoyito. Al siguiente hoyito y pongo un punto bajo. Ahí. Me paso al siguiente hoyito. Pongo un punto bajo. Luego cinco. Voy a poner cinco varetas. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco varetas. Luego un punto bajo. En el mismo hoyito. Para finalizar. Me paso al siguiente hoyito. Y coloco un punto bajo. Me paso al siguiente hoyito. Y vuelvo a hacer el siguiente pétalo. El siguiente pétalo. En total. Están. Son seis pétalos. Y tenemos que repetir lo mismo. Por todo el contorno. Hasta obtener. Seis. Pétalos. Una vez que tengamos los seis pétalos. Ya. Está armada nuestra flor. Así les tiene que quedar. Voy a coser con una agujita. Cada. Florcita. Son cinco en total. Voy a coser. Último. Le pongo la asa. Cosido. Estas flores. Tanto. Por este lado. Como. Hacia el otro lado. Hacen lo mismo. Ahí está. Son cinco flores. Y ahora vamos a hacer la asa. Para la asa. Voy a. A coger. Hilo. En color blanco. Y voy a poner. Cuatro cadenas. Dos. Tres. Cuatro cadenas. Lazada. Y me voy. Hacia. La. Primera cadena. Planto. Y ahí. Voy a trabajar. Con dos. Varetas. Filas hacia arriba. Treinta y seis. Filas de. Dos varetas. Voy a poner. Tres cadenas. Volteo. Y pongo. Mi vareta. Nuevamente. Pongo tres cadenas. Es que es mi primera vareta. Enlazada. Giro. Y. Pongo. Mi vareta. Enlazada. Hasta aquí. Tengo tres filas. Son treinta y seis filas. De lo mismo. Y tengo las treinta y seis. Filas. Con dos varetas. Ahora vamos a ponerle. Este mismo punto. Que vamos a utilizar para la bolsa. Voy a poner. Uno. Dos. Tres. A ver. Tres. Lazada. Voy a trabajar. En este. Hoyito. El abanico. Ya saben que lo vamos a hacer de seis. Tres varetas en cada lado. Separado por tres cadenas. Nuevamente. Ahí pongo las tres varetas. Ahora nuevamente. Uno. Dos. Tres cadenas. De separación. Este hoyito. No lo voy a trabajar. Me paso al siguiente. Ahí pongo. Y hago punto bajo. Tres cadenas nuevamente. Lazada. Este hoyito. No lo trabajo. Me paso al siguiente. Y ahí pongo mi abanico. Veo. 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 Vamos a poner. Ahí. Veo. Veo. Pongo. Uno. Dos. Tres cadenas. Y nuevamente. Veo. Veo. Mi abanico. Veo. 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 nuevamente tres cadenas lazada cuento 1 2 ahí planto y pongo mi abanico y lo mismo voy a repetir por toda esta fila y tenemos cuando lleguemos a este punto vamos a ir dando vuelta porque de este lado vamos a trabajar igual abanicos por los dos lados entonces tienen que ir terminan toda esta fila y voltean y les tiene que quedar de esta manera y son dos piezas que tienen que tejer les tiene que quedar de esta manera empecemos por este lado y fuimos dando vuelta y trabajamos el otro lado y nos quedó de esta manera así tienen que ser dos piezas iguales y una vez que tengamos las dos piezas iguales voy a terminar luego esta voy a esta pieza es para este lado del bolso y con una agujita voy a coser así como voy a coser este lado con esta asa hacia el otro lado hacen lo mismo repiten lo mismo voy a coger una agujita con hilo blanco cojo una agujita con hilo blanco y ya pueden poner el asa pueden coserlo hacia adentro como también lo pueden hacer hacia afuera si ustedes así lo desean si ustedes desean lo ponen hacia afuera o adentro bueno adentro creo que yo lo voy a poner hacia adentro cuadran bien eso si cuadran bien este lado que tenga la misma distancia a un dedo y el otro lado igual a un dedo y ahí vamos a coser la cinta ya y la otra asa la terminamos luego y luego también la pegamos así como voy a pegar esta asa ya voy a dejar de grabar y les voy a enseñar ya las asas listas y pegadas les muestro el bolso terminado están las dos asas ya están las dos asas ya pegadas cocidas son dos piezas en las asas ahí tenemos las flores tenemos los bordes en punto abanico y es así como se nos ve no olviden de colocar el cierre y el forro tengo un vídeo en el canal de cómo colocar el cierre y el forro y nuestra bolsa quedó muy bonita ha quedado muy bonito los detalles no pueden apreciar ahí pueden apreciar ya puedo decir trabajo terminado con este precioso bolso que es muy fácil de hacer que solamente hemos utilizado el punto vareta algunas flores los bordes en color blanco en abanico y lo pueden hacer en el tamaño que ustedes desee le voy a voy a buscar un centímetro para darle la medida ok acá tengo un centímetro para darle la medida cuánto mide este bolso porque este bolso es grandecito antes de terminar el vídeo tiene 34 centímetros de ancho por 34 de alto tiene 34 por los cuatro lados y ahí está es una bolsa grande espaciosa hermosa ya puedo decir trabajo terminado entonces bien mis amigas espero que les haya gustado este bolso que ya vieron que es fácil de realizar no olviden suscribirse al canal porque los vídeos son completamente gratis a darle me gusta a mi página del arte en tus manos suscríbase a mi otro canal abajito en la caja de descripción yo dejo toda la información para que ustedes puedan encontrar mi otro canal compartan los vídeos de repente a sus amigas o familiares le interese el tejido compartan todos los vídeos gracias donde ustedes estén reciban un abrazo abrazo de mi parte las quiero mucho gracias por esperar ya saben que en el próximo vídeo viene esta blusa o antes del bolso voy a poner esta blusa no sé qué vídeo voy a editar primero pero tengan pendiente del canal próximamente voy a traer varetes pendientes tejidos a rocher voy a tener un par de guantes y voy a traer más lusitas de verano bien gracias mis amigas y conmigo y con este precioso bolso será hasta un próximo vídeo